Novena a la Inmaculada Concepción de la Virgen de Coromoto Santísima Virgen María de Coromoto, con mucho amor en nuestro corazón y con la confianza de que tú nunca desoyes las peticiones de tus hijos, te ofrecemos esta novena por la protección del mundo y por las siguientes intenciones. Por la libertad religiosa. Por los líderes que crean y guarden los valores cristianos. Por el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por la santidad y protección de la familia. Por la preservación de la inocencia de la infancia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción. Señor mío. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Creador Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois bondad infinita. Y porque os amo sobre todas las cosas. Y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia. Propongo firmemente nunca más pecar. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Dios te salve María Santísima de Coromoto. Llena de gracia y bendita más que todas las mujeres. Virgen singular, Virgen soberana y perfecta. Elegida para Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti. Que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo. Que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti purísima Madre de Coromoto. Restauradora del caído linaje de Adán y Eva. Venimos confiados y suplicantes en esta novena. Para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo. Libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. No me dejes pues, a mí tampoco, porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Amén. Cuarto día Concédenos la gracia de ir domando nuestras pasiones y las malas inclinaciones. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada de Coromoto, y Benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María del pecado y le diste dominio perfecto sobre todas sus pasiones, así te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada de Coromoto, nos concedas la gracia de ir domando nuestras pasiones y destruyendo nuestras malas inclinaciones, para que te podamos servir con verdadera libertad de espíritu y sin imperfección ninguna. Amén. Oración a la Inmaculada Concepción Inmaculada Madre de Dios, Reina de los Cielos, Madre de Misericordia, Abogada y Refugio de los Pecadores, He aquí que yo iluminado y movido por las gracias que vuestra maternal benevolencia abundantemente me ha obtenido del tesoro divino, propongo poner mi corazón ahora y siempre en vuestras manos para que sea consagrado a Jesús. A vos, oh Virgen Santísima de Coromoto, lo entrego en presencia de los nueve coros de los ángeles y de todos los santos. Vos, en mi nombre consagradlo a Jesús y por la filial confianza que os tengo, estoy seguro de que haréis ahora y siempre que mi corazón sea enteramente de Jesús, imitando perfectamente a los santos, especialmente a San José, vuestro purísimo Esposo. Amén. Oración final Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, Te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía de Coromoto. Amén. Amén.